No me enojen, por favor. Miren, miren, vieron la mauda, ¿verdad? Vieron suscriptores, la mauda, ¿verdad? Y después dicen, este Fernando, este Fernando, uy, este Francisco, no es que como Fernando y Francisco se parecen. No, en el nombre, pues no la persona. Sí, en el nombre, acá sí, bueno. Ajá, entonces, este, él bien humildito, ¿verdad? Y ya pasa la mauda, ahí, miren. Hola, mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hola, hola, sean bienvenidos. Este, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, bien, gracias. Bien, bien, hay tibos, dijo Fuente. Este, ajá, Miguel, va a agarrar usted el teléfono. Sí, mire que ahí está enseñando el teclado. Sí, fíjese de que sí se puede engordar, media vez uno se lo proponga, engorda. Por lo que hay unas que quieren bajar librita, ¿verdad? ¿Va que sí? No, pero usted así está bien. ¿Quién no se siente bien? ¿Usted? ¿Va que se siente bien así como es? ¿Usted? ¿Así se siente bien? Pero si engorda, pues también, ¿va? Yo no me siento nada así. No, yo me imagino. Yo tengo que engordar un poquito más porque me imagino. Esas camisas más antes se me caen así, mire, 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 mire. Así que ya andan volando. Ay, no se sabe si ya estiraron o qué. Sí puede ser que ahí está. No, no. Va por bichos. Es que mira dónde es mío. Salgan del rincón. Miren. Es que la releja no le pusieron la cadena, pero ojalá la suelta. Ah, ahí está, ahí está arriba. Venga. Más tarde. Venga. Ya iba la junta. Vamos a ir a trabajar un besito. Miren, a veces son días de comestible, verdad, que se come bien acá en el canal. Hay días de trabajo para las personas que piensan de que sabe disfrutar. No, no, verdad. Hay veces que les iba la camisa. Como por ejemplo ahora. Es que hay ambeza, todavía no es que hay ambeza. Te va mal. Por lo menos en este caso los va a ir mal. No. ¿Y ahora sí nos vamos? No, esto los va a ir bien. No, fíjate que yo me siento alegre de dar con todas manaquillas. Imaginamos ya un trabajo. Un trabajo que me gira. Hacemos un dos por tres. Pasamos ahí y qué, pues. Rejúntense, dijo el principio. Bueno, pues unas personas las miro malas y otras miro buenas. Uy, eso. No, yo a las después las miro malas. Con como mi tía Antonia, una gran guasparra. Con la cara grande. No, ha dejado que las mujeres vamos a trabajar hoy. Los hombres, miren, con las 10 uñas. Vamos a ir a trabajar un rato cada uno. Un ratito cada uno. Yo le dije que un cuchillo me prestara. Hombre, una pala. Ya me traigo una pala. Una pala lo va a servir. ¿Y la pala? ¿Y la pala? Tenga pena. Es que este cipote se lo desorienta por el rato. Pasan desorientados. Ah, también, todo el tiempo se lo desorienta el bicho. Tiene pena también, hermano. Vámonos, pues. Allí, ¿no ves? Allí en el puerto, ¿eh? Vaya, entonces, pues, vamos para acá arriba. ¿Ves a dónde vamos a ir, pues? Allí, a chapear. Ah, yo pensé que íbamos... A chapearle la casa a la vecina. Yo pensé que íbamos a ir allá, allá, ande. ¿Qué es la otra casa? Andele, andele, oh. Sí. Me recuerdo un tiempo yo que a una persona le ayudé a entrar una pila donde se lava ropa en este pedacito. Miren, señores. Esto está, pero muy escaso. Está bien escasito. Y miren cómo he dejado el agua aquí. El agua he dejado peor. Yo me acuerdo que antes una persona, un mitillo mío, entraba con una moto aquí. Pero ahora ya no se puede entrar, ahora ya no se entra, ¿por qué? No, yo no me acuerdo. Un carrito, entraba un carrito que venía ahí a esa casa. Un 4x4, ¿se acuerda usted? Yo no me acuerdo. Pero, ¿qué? Alguien que usted llamaba de mí, ¿verdad? Quizás no estaba este tonto. No, yo me acuerdo del moto. Están enterrados. Esta pedra quedaba al nivel de la calle. Ah, de la calle. Ah, entonces, por eso, por eso, por eso que pasaba la calle, entonces, aquí, cabal. Que sí, de entrada, ese carro. Cuando trajeron esta piedra, la enterraron a una mujer lloró, ¿verdad? De brava, porque se la habían quitado. Ah, me entiendo, me entiendo. Vaya, pero en otra ocasión vamos a hacer un video donde vamos a venir con almana y vamos a ver esta piedra. Vamos a hacer rajas y vamos a echar toda la piedra. Vamos a que quede así como... Uy, vaya, ¿quién me recuerda de esa casa? Vamos a ver nuestros suscriptores. Esa casa se mostró cuando se estaban haciendo los... Se comenzó. Ajá, cuando se estaban haciendo los hoyos. Este, aquí vinieron otro canal, ¿verdad? A grabar. Este, esta casa... A mí me preguntaban qué pasó con esa casa. Pues, este, aquí está, abandonada. A media la tenemos. No, no, no. No está abandonada. No, está abandonada. Estamos... Es que ahorita la tenemos a media, lo falta ahí. Sí, sí, lo falta lo mejor. ¿Entiendes? Todavía estamos... Mira, el rancho es chulada, basta para hacer, no sé, unos 15 años, una fiesta... Para celebrar, digamos, algún almuerzo ahí va. Sí, un almuerzo. Original. Vaya, ahí. Así que ahí ustedes estantean, pues. Esto fue lo que se ha adelantado. Venga, sí. Vámosle, pues. Aquí les vamos a mostrar a algunos suscriptores que se acuerdan de esos videos. Y les vamos a dar un poquito de explicación de qué ha pasado. Un corvo que me hacían a mostrar ahí. ¿Pero qué ha pasado? No, Betillita. Ah, sí. Así los vamos. Estos montes son un pássaro. Vaya, ahorita pasemos allá, pasemos a la sala ahí, por favor. Y luego los vamos a repartir ahí los trabajos, ¿verdad? No me olviden que este rancho está bonito. Chula de rancho está. Niños, dejen de pelear. Ay, niños, a ustedes les asustaste un poco de leche. Bueno, miren. Acá. Sí ha quedado como casi a media, se puede decir. Porque acá han trabajado unos albañiles en hacer este muro. Y este muro se ha hecho porque viene cuando llueve, viene una corriente de agua, ¿verdad? Ay, pobrecito Fernando. Allá lo voy a juntar acá abajo. Ya, todo y cama. No me pasa. Ajá. Entonces, para decirles que aquí casi que va como con un pliego, quizás atravesado. Ajá. Se supone que es uno. No, es que uno. Así atravesado, ¿verdad? Y este, por allá, creo que falta también. Tiene que hacer otra puntita, que sea para otra, como tipo L, más o menos. Y es que viene correntada de aquí y viene correntada de allá. Como por obligación tenía que, digamos, para acabar lograr cerrar con lo que es para allá, tengo que levantar aunque sea tres líneas alrededor allá y acá. Pues yo pienso que aquí no es tanto. Lo que más afecta es allá y acá. Ajá, porque allá viene el golpe de agua que pega ninguna vez. Son los que hacen falta levantar unas líneas así para poder lo que es colocar la lámina acida. Entonces decirte que este rancho, pues, es varias personas, varios suscriptores, este, de otro canal ayudaron, ¿verdad? Pusieron su granito ahí de arena, agradecerle a esas personas ahí lindas, de todo corazón ahí. Porque yo sé, ¿verdad? De que los suscriptores, este, no están en un canal. Los suscriptores andan de canal en canal. A veces uno piensa de que, este, no, hay personas que dicen así, miren. Los que yo tengo solo son míos, dicen. No hago un convivio porque son mis suscriptores, dicen algunos avermitos de la mente, ¿verdad? Que yo me he dado cuenta. Entonces, y déjenme decir, los suscriptores andan del Tingo al Tango. O sea, andan aquí, están allá, están en el otro. Como puede que hay mucha gente youtuber y conmigo. Entonces ellos, eso es lo que les... Se les agradece, este, que estén ahí, pues, este, apoyando a nuestra chusma. Por eso, a diestra y siniestra. Porque son nuestras chusmas. Entonces, este, por eso les digo, le ayudaron a Fernando, más la obra se paró, por decirlo así, porque, este, la idea de él era forrarla con láminas, todo, alrededor, por lo mismo, ¿verdad? Que la cobija no alcanza. Pero, este, le sobraron quizás como unos seis pliegos de láminas. Sí, como seis quedaron. Como seis. Y aquello no tiene que tener. Ajá, vaya, prácticamente, pues, solo le alcanza para cerrar aquí. Y, esto quizás, si acaso, valiendo los otros lados. Este, muy bien. Entonces, si alguien tiene la amabilidad de apoyarle a él con una docena de láminas, pues, este, no se le dice no. Entonces, este, se le dice, hey, está bueno, gracias por el apoyo. Porque, este, a él le urge, pues, a él le urge estar acá. Este, nosotros ahorita lo que vamos a hacer es limpiar y darle a... Para que quede bonito, porque ahorita se mira así todo raro, pero, bueno, nosotros vamos a ver, como que la máquina para habilitar. Miren, si ahorita está un solo de verga, vamos a dejar peor. Ajá, vamos a dejar la diétrica sin esto. Entonces, este, como les decía, este, le pueden echar la mano en eso. El, el muchacho no se enoja, ya que, pues, este, han habido gastos. Él, de bolsa de él, ya esto, esto sí le ha tocado de bolsita de él, de lo poquito que él va consiguiendo. Este, comprar lo que es arena, grava, este, hierro, bloc, y mano de obra, que estos sí le cobraron para los, los albañiles. Y, pues, imagínense, acá en el Salvador es como cuesta. Así es de que, este, bueno, nosotros vamos a trabajar. Esta picha tiene que ir con granísima tela. Sí, yo las miro, una actitud grande ahí. Así que a esas personas lindas, de buen corazón, agradecerles ahí, verdad, por si quieren echarle la mano aquí a nuestro amigo Fernando, pues, se le agradecerá de todo corazón, muchachos. Así es que. Yo creo que este video que vamos a dejar aquí. Y vamos al próximo video ya, este, donde estemos ahí con la cómoda. Así es. Las mujeres también podemos, creo que no. Podemos. Podemos. Fíjense que yo me hagan, le voy a traer un cormón que sea. No, 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 no. No, no, no. Le gusta el chapear a usted, ¿usted puede chapear? Sí, puede chapear. Yo he hecho chapear a las milpas. Sí. Sí. No, eso, eso es lo bueno. A mí me gusta que las cipotas, algunas cipotas, pues, les gusta trabajar, sí, a chambear, con todo. Ahorita le vamos a ayudar cuando él ya tenga su casa hechita, va, que primeramente dios. entonces venimos a almorzar aquí? si, vamos a hacer el almuerzo aquí la inauguración? y las mujeres nos vamos a encargar de sembrar unas flores para hacer la casa así como bien bonita ahhh, este es el paro con el cabal que tenga visto todos los vamos a encargar de traer un jardín cada uno? ajá, pues si, porque la casa está chula pues la casa está chulísima y ya este con todo arregladito las mujeres tenemos ese ese no sé ese detalle como le podemos llamar? tenemos como un no se que que nosotros ordenamos todo en un ratito, sabemos ubicar las cosas caballero, imagínese un hombre casi no puede porque uno no atina pero algunos algunos, me voy a disculpar pero algunos no, yo si yo si, los zapatillos los voy a ir para un lado para el otro, ahí ves que quiero salir no hay los zapatos, uno hay, el otro no hay ahí baje ahí estamos el desorden ahí estamos el desorden va, entonces seguimos vamos a ir a traer un corvo y seguimos así que continuamos adiós muchachos saludos, bendiciones para todos ustedes feliz tarde, feliz día, feliz mañana adiós